¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra del Querétaro. Deja tu buen like si crees que las Águilas del América le ganarán al Querétaro. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, un pequeño análisis de cómo llegan estos dos equipos previos a este gran partido. Y bueno amigos, por un lado tenemos a los Gallos Blancos del Querétaro, que son segundos de la tabla. No tenemos a las Águilas del América, que le acaban de ganar al equipo del Puebla en partido reprogramado de la jornada 1. El equipo de Querétaro viene de ganarle al Monterrey, el actual campeón del torneo pasado. Y bueno amigos, para recordar ahí algunos antecedentes entre estos equipos, la historia no le ayuda mucho a las Águilas del América. Ya que de los últimos cinco partidos jugados, únicamente ha ganado uno en el Apertura 2018. Cabe destacar que la corregidora lucirá un lleno total, por lo que será un interesante partido. El partido entre Querétaro y América podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Imagen TV y también a través de la señal en vivo de Fox Sports. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Facebook o de YouTube. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvides dejarte un buen like. Nos vemos para el siguiente video.